¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Dust Tactics. Y utilizando las reglas de Battlefield, nos vamos a la fase 2 de nuestra campaña de Sverigrath con una batalla entre Axis y Aliados de 100 puntos. Y es por la defensa, por parte de los Aliados, del campo aéreo en la zona de importaciones y exportaciones de Sverigrath. Aquí está la lista que nos trae Peter. Y para no variar, el Capitán Petters Svarsen está aquí con su escuadra. La Comando Troop estrenando personal de apoyo, escogido personalmente por Petters. Y aquí está el Königslotter con Fritz. Dos Ludwigs también, de apoyo pesado, la pareja ideal para este tipo de escenarios. Y Claude el Tuerto hace su aparición nuevamente con algunas vendas en la cabeza, pero está de regreso con su Ripple de Sniper. Una escuadra de Laser Grenadiers y una de Battle Grenadiers también. Las dos básicas. Y finalmente, para cerrar la lista y apoyo pesado antitanque, un Wotan. Es, de hecho, creo prácticamente la misma lista, creo, si la memoria no me falla, que en el juego anterior, en el juego 10. Y esta es la lista de los Aliados, Hoxtrot 4. El Capitán Boligoma está en el hospital y aquí vemos a Bazooka Joe de regreso en la acción. Y la escuadra de Command del Capitán Boligoma está ahora liderada por el Teniente Hound, Teniente Sabueso. Como infantería base tenemos a los Gunners. Estos cinco muchachos traen una Bazooka, más armas de buen alcance. Rosy con su lanzamisiles también, excelente mecánica, estará piloteando el Pounder. Y tenemos a los Dead Dealers con un lanzamisiles también, es una Bazooka. Y una metralladora Victory, muy buena escuadra. McCullen viene de regreso con sus Devil's Own, una escuadra elite de comandos. Y Dragon viene abrazando su calibre 50 con su escuadra de choppers. El Long Tom con su cañón de artillería también estará apoyando desde atrás. Y Steeler viene de regreso con unas cuantas cervezas y su Bulldog. Ahí está precisamente el Pounder en el cual Rosy hace su aparición. Estas son las listas y vamos al escenario. Muy sencillo. El escenario prácticamente lo podemos dividir en tres zonas. Una zona de despliegue de 24 pulgadas de cada lado. Una de ellas representa el campo aéreo que está controlado por los aliados. Y la zona central. La zona central no da ningún tipo de victoria, ni punto de victoria. Pero cualquier unidad que logre cruzar a la zona de despliegue enemiga, es decir, 24 pulgadas adentro, ganará el costo de sus piezas en puntaje. Y también las piezas eliminadas darán un costo en puntos de victoria al enemigo. Ya con esto definimos las zonas de despliegue. El ganador de esta tirada soy yo y decido que Peter inicie el acomodo con su primera pieza y nos vamos a ir alternando. Todo listo. Primera unidad colocada, snipers. Y la última fue el coning's loot. Tenemos un Ludwig de este lado y un Wotan haciéndose compañía. Laser Grenadeers al frente. Acá atrás la comando troop. Otro Ludwig. Y adelante los Battle Grand Deers. Con eso está toda la posición de Axis. Enfrente, en la línea divisoria donde empiezan los campos aéreos. Tenemos a los Gunners. Fue mi primera escuadra. No, mi primera escuadra de hecho fue esta. Los, este... De este lado los Gunners. Atrás tenemos el Long Tom. Y el Pounder piloteado por Rossi. La remachadora. La remachadora. Rossi de remetir. Remetir. Exactamente. Maestra de la llave. Y allá atrás está el Bulldog. La escuadra de boss. Que, bueno, no. No, este... No está de más. Y allá atrás los Choppers. Excelente. Pues vamos a ver. Iniciativa para dar inicio a esta batalla. No manches. No, pues qué te puedo decir. Primera activación de la artillería. Afortunadamente no pega. No hay daño. Vamos a los aliados. Y así tiene sentido. Long Tom dispara. Pon el Blast aquí. Ese se salva, pero este... Tiene cobertura. Pero aún así recibe un daño de Long Tom. Y vamos con Axis. El Wotan. ¿Along Tom? Camarada. Pues voy a ser el de los tres. Soy tipo 10, sí. No, sí. No, tipo 3. ¿Tipo 3? Sí. Ok, miserablemente el Wotan dispara y va a fallar. Así. Ay, güey. Nueve dados. ¿Cuántos tienes en la mano? O sea, salvo 4, sí está bien muerto. El Wotan ahora se quiere vengar con su MG44 contra los Gunners. Y Bazooka Joe, que está muy... ¿Vas a recibir los daños, Bazooka? ¡No, hombre! ¿Cómo crees? ¡Auch! Nomás uno. Sostenido. Nada más uno. Y yo tiro un solo dado. Tienen cover, entonces... Meca... Caras negras salvo. Y salvo. ¡Ay! Este dispara. Calibre 50. Está arriba. Contra estos muchachos. 100. Sostenido. Y dos hits nada más. Y serían dos tiradas de salvación. Entonces, cuadra tiene cover, entonces con caras negras salvas. Y se muere un monito. ¡Pum! El cañón Phaser dispara contra el Wotan. Y serían nada más dos dados, pero sostenidos. ¡Qué bueno! ¡Uh! 12 daños. Vamos a ver si los para. Tiene que tirar 12 dados. Salva tres y recibe un madral. ¡Pounder! Cañones contra el Pounder. ¿Sostenido? Sostenido. No, pues no necesitas el sostenido. No, pues está bien destruido. ¡Me ríos, Rosy! ¡Pum! Haz eso. Nos quedamos sin Pounder. Quedó masacrado por el fuego del Cunning Sluter. Alguien tiene que hacer algo al respecto. Choppers contra Laser Granadiers. Y aquí están las tiradas. Sostenido. ¡Qué bueno! Porque nomás hay dos hits. Serían cinco. ¡No manches! Me like it. El fuego de los choppers terminó eliminando casi todos los goles. Nomás le queda uno. Turno de este Ludwig que concentra su fuego de sus dos cañones contra el Bulldog. Steeler todavía está festejando. Va a ser que pasa. ¡Come on! ¡Resiste! ¡Sass! Cuatro hits por cada éxito. Cover. ¡No manches! Tres. Siete. Seis, siete. Deja ver cuánto aguanto. ¡Sass! ¡Se va! Por cierto, la MG44 también disparó a esta escuadra. Una herida para Bazooka Joe. Rosy se mueve desde allá, adelantándose hasta la frontera. Vamos a ver si podemos hacer Bulldog. ¡Sniper! Disparan contra el chico del radio, ¿verdad? Ah, ya. Y no, lamentablemente no pegan. Bueno, afortunadamente. Sí, cada arma se puede disparar a diferente objetivo. Este rifle va a disparar contra el Sniper. Ah, y el lanzamisiles va contra el Luffy. Y aquí está el lanzamisiles. Ah. ¡Mástima! Y el rifle, que también sería un dado, sí. Ah, no. Son dos dados. Dos dados. Y pega uno nada más. Y sería un solo dado y lo pasas con caras negras. Y lo pasas. Y ya. Y de la esquina. Prácticamente te ves cinco. Acá. No te dije, ¿verdad? Que había humo así saliendo aquí porque es de una cañería. Sí, todos. Excelente. Es un blast por cada uno de estos. Son seis, muchachos. Son seis dados. Uno, sostenido. ¡Boom! Tres hits. Vamos a tirar. ¿No tienes cover? Tenemos siempre cover de infantería. Y no. Triples. Vamos a hacerle dos daños a Joe. Tres daños a Joe, que es bien valiente. Se mariza, muchacho. Trun. Salen acá y van a hacer lo mismo prácticamente. Si sus rifles alcanzan a tus Snipers, excelente. Y la bazooka se la va a jugar contra el Luffy. Igual tengo cover de la bazooka. Sí, sí, de hecho. Preparan y apuntan y disparan sus armas. Estas dos, incluyendo la Victory y MG contra esta escuadra. Y pegan tres nada más. Tendría salvaciones con caras negras. Están muertos. ¿Tienen caras blancas? No. Este, y va la bazooka. Excelente, cuatro puntos. La bazooka de una vez y no. La bazooka falla. Es la que más me interesaba. Puedes matar fácilmente al bazookero. Perfecto. El único sobreviviente de esos laser grenadiers prepara su cañón láser contra los gunners. No me moví, entonces se sostiene. Y pega, y puedes repetirlo y si pega otro más. Sí, son dos hits. Es láser, ¿verdad? Sí. Ok, nada más se ir de infantería. Y no. Se mueren dos. Y yo creo que sí es tiempo de empezar a matar gente. ¿Por qué? La escuadra de comand del Teniente Sabueso se mueve hacia el frente y desde ahí prepara sus armas para disparar contra el sobreviviente de los laser grenadiers. No es sostenido, pero pues no. Igual no necesitamos que sea sostenido. Y el necesario para caer. Nice. Ya sin vehículos, el escenario pinta muy difícil para los aliados. Los Axis tienen máquinas de guerra muy difíciles de romper. Y todo queda en las infanterías. Todo depende de estas infanterías que tengo y están avanzando. Peter ya le echó la vista a la Comand Squad del Teniente Sabueso. Vamos a ver qué sucede con sus Battle Grenadiers. Excelente. ¿Ya sufriste bajas en esa? Sí, sí, ¿verdad? Lástima que no estás teniendo. Battle Grenadiers son dos hits nada más. Tiro esos dos, salgo con caras negras porque más de la mitad de mi batería está atrás del cover. Y se muere uno. Y vamos a matar a... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿El médico? No. El del radio. Salen estos muchachos con sus facers y van contra ellos. All right. Vamos a... No manches, nada más. Tres. Exactamente. Y... Se mueren dos. No te eliminé. Qué feo. Ya, ¿verdad? Con eso estamos cerrando. La riña se pone fea para nuestro lado. Ya no teníamos vehículos, lamentablemente. Estábamos sufriendo graves bajas. Victoria de Axis. Se quedan con el campo aéreo. Con esta victoria, Peter abre el marcador a su favor, iniciando esta segunda fase de la campaña y lo lleva al parejo con SSU en cuanto a dominio de territorios. Nos vemos en la siguiente batalla. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.